Nos ha dado a conocer muchas veces su postura sobre el Poder Judicial y bueno, todo esto que ha desatado. Solamente quisiera aprovechar ya mi última oportunidad para exhibir la resolución de un juez federal, Gregorio Salazar Hernández, adscrito en Almoloya de Juárez, ayer, pues mediante la cual sobreselló la causa penal en la que estaba sujeto quien fuera director de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Un desfalco a la universidad por más de 58 millones de pesos. Y bueno, otra vez evidenciando esta confabulación que hay entre los delincuentes de cuello blanco y algunos jueces federales. Presidente, también ya por último agradecerle por esta oportunidad, esta apertura a los medios digitales, al periodismo independiente. A pesar, la oportunidad de exponer y preguntar cualquier tema, a pesar de que se acusaron de censura o de que aquí nos dictaban línea. Y por de alguna manera, presidente, agradecerle porque directa o indirectamente ha cambiado, impactado la vida de muchos de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Sí, mire, el caso de los jueces, la verdad, se supone que están en huelga, ¿no?, pero siguen, ojalá y se mantuviesen en huelga porque siguen tomando ese tipo de decisiones. Entonces, yo no sé legalmente si esas resoluciones tienen valor jurídico, porque se declaró la huelga, el paro, que es completamente ilegal. En el caso de servidores públicos de los poderes del Estado mexicano, entonces, están actuando fuera de la legalidad. Me llama mucho la atención que movilizan a los trabajadores del Poder Judicial, y no sólo a los trabajadores del Poder Judicial, también a los despachos de abogados y de las asociaciones de abogados, todos los que de una u otra manera se benefician con la red de componendas y de complicidades que prevalece en el Poder Judicial. Los que no quieren que se acabe con la corrupción y que haya una verdadera impartición de justicia. Y también mucho engaño porque a los trabajadores del Poder Judicial se les van a respetar todos sus derechos, nadie va a salir afectado, a la verdad, al no ser que estén defendiendo a jueces que son sus familias y que por eso esa actitud, o que aún siendo trabajadores del Poder Judicial no vivan sólo de su salario, sino que vivan del influyentismo y de los moches, y que por eso no quieren que se limpie de corrupción el Poder Judicial, eso es lo que puedo decir. Ahora hay amparo para todos, que no hay un ministro de la Corte, de esos que invocan casi siempre de manera hipócrita el Estado de Derecho, que pueda llamar a la sensatez para convocar a jueces, a magistrados, a sus compañeros ministros, para que cese este proceder arbitrario, ilegal que viola la Constitución, cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal, amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de los jueces, de los jueces, magistrados, ministros, cuál es el fundamento, hasta el exministro de renombre, Diego Valadez, declaró de que no hay fundamento legal para detener la reforma judicial. Bueno, pero ¿por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto?, ¿por qué se calla?, ¿por qué ese silencio cómplice de quienes no actúan de conformidad con el marco legal vigente y que están vulnerando el Estado de Derecho?, ¿se quedan callados?, es como el caso que veíamos de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación. Entonces, número uno, ¿cómo conociste a García Luna?, número dos, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública? Número tres, ¿conocías todos sus antecedentes?, ¿sabías que había iniciado su carrera policíaca como miembro del Cisen en el gobierno de Salinas?, número cuatro, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Número cinco, ¿nunca supiste que mantenía relaciones con organizaciones criminales? Seis, ¿no te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y en el extranjero? Siete, ¿estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión? Ocho, ¿le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA? Diez, ¿estuviste enterado del operativo Rápido y Furioso? Y así, creo que salen como 50 preguntas. ¿Cuál es su opinión? Sí, 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 usted está como Krause. Si hay alguien responsable para los que están enojados por lo de la invitación al rey, si hay alguien responsable de todos es Krause, que le echen la culpa a Krause. Acuérdense que Krause fue el que dijo… ¿No tienes por ahí el tuit de Krause cuando habló de que se terminaba la República e iba a comenzar una monarquía? Entonces, yo creo que por eso la presidenta, nuestra presidenta, querida y respetada, ha de haber dicho no, si viene el rey se va a confirmar de que sí vamos a entrar a una monarquía. Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república, pasaron 200 años. ¿En septiembre de 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía? ¿Lo permitiremos? Pues ya Claudia dijo que no, que es una república, no una monarquía. Pero es Aguilar Camín lo de la dictadura, pues ellos actúan con absoluta libertad y pueden ejercer su derecho a disentir. Esta no es una dictadura. Y lo otro es eso, de que es un narcogobierno el nuestro y que AMLO presidente o narcopresidente. Yo lamento la situación de Calderón en lo personal y también porque aún haya sido como haya sido representó al gobierno de México, al país. Entonces, es de pena ajena, pero no solo es Calderón, es Krause, es Aguilar Camín y otros. Se están viviendo momentos muy importantes. Hacía falta esta sacudida. Era muchísima la simulación. Esto venía de tiempo atrás. El padre de la simulación política sin duda fue Porfirio Díaz, que decía una cosa y hacía otra. La Constitución se respetaba en la forma, nunca dejó de cumplir con el protocolo constitucional, pero se violaba en el fondo, todo era pura formalidad. Entonces, se acabó la simulación, ya no se puede fingir y por eso son tiempos interesantes. No. No. No.